La verdad que estuve pensando muchas maneras para presentar este vídeo, pero la realidad es que no se me ocurrieron muchas. Más que decirles que estamos en el horno, o más bien estamos en la cocina con el horno, el pan, la torta, salado, dulce, huevo... La verdad es un vídeo tan disparatado de lo que se dice que creo que una presentación disparatada va a la par, ¿no? Miren si no este vídeo. El pan, el pan tiene mucho que ver con la necesidad de unión familiar, porque en el pan se pone la leche, por lo general la mantequilla, todos los productos lácteos, es el arquetipo o es el símbolo de mamá, por así decirlo, la harina, el gluten, tiene mucho que ver con papá, el huevo también, entonces cuando se junta todo y se mezcla, y se forma ese pan, tiene que ver con la necesidad de unión familiar, entonces sí he visto mucha gente que me dice, es que no se me antojan carne, se me antoja ni lo dulce, se me antoja pan, ¿por qué? Y siempre coincide detrás de eso de necesidad de unir a la familia, de mezclar los ingredientes y que sea algo armónico al unirlos y que me salga algo que me nutra. Y cuando es algo salado, o sea, que papitas... Salado tiene mucho que ver siempre con papá, salado o picante tiene que ver con papá, porque eso es como... Ahora ya entiendo por qué el médico me dijo que tengo que hacer dieta y tengo que dejar de comer harina, que tengo que dejar de comer pan, que la sal, que me está generando presión alta la sal, ahora entiendo por qué estoy solo sin familia, es porque no tengo que comer ni pan, ni sal, ni picante, la verdad es que entendí todo lo que me está ocurriendo con este video de 50 segundos. Espero que a ustedes también les haya servido. Y también, cómo engorda la familia, ¿no? Tengan cuidado porque engorda mucho, sobre todo el tema de esa mezcla, esa unión, harina, huevo, lácteo... Ojo, eh, que algunos nutricionistas son muy anti-familia, eh. Pongan aquí en el comentario a los anti-familia, o pónganme aquí en los comentarios si son anti-mamá o anti-papá, porque la verdad que yo ya no entiendo nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!